Una niña enamorada ¿Cómo quieres que te bese mi amor? Y la gente está mirando de allí Esperemos un momento mejor Que quiero besarte así 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 Oye Nunca esperé que te dé el calor Y mi gusto que vivo es para ti Esperemos un momento mejor Que quiero besarte así 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 Suena ¡Viva! 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 Deja que pase la gente mi negra Y verás ¿Cómo te pongo a besarte? ¿Cómo quieres que te bese mi amor? Y la gente está mirando de allí Esperemos un momento mejor Que quiero besarte así Así ¡Viva! Otro beso ¡Viva! 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 ¡Viva!